Quiero recorrer montañas, lagunas, valles y ríos Mirarte en la luna llena y que sientas el amor mío Fuerte como un torbellino que va arrancando a las flores Aromas y los colores que va buscando en la vida Historias y poesía Quiero cantarle a mi china como un ruiseñor del campo Mientras bailamos guabinas Te mandaré una paloma con semillitas de estrellas Pa' que en la noche me quieras Hay una flor que esconde toda la magia del viento Como un viejo sentimiento que me inspira pa' cantar La encuentro cuando voy montaña arriba Extraño tanto a mi china que la empiezo a recordar Hay una flor Quiero recorrer montañas, lagunas, valles y ríos Lagunas, valles y ríos Meterme en la luna llena y que sientas el amor mío Que sientas el amor mío Quiero cantarle a mi china como un ruiseñor del campo Mientras bailamos guabinas Te mandaré una paloma con semillitas de estrellas Pa' que en la noche me quieras Hay una flor que esconde toda la magia del viento Como un viejo sentimiento que me inspira pa' cantar La encuentro cuando voy montaña arriba Y extraño tanto a mi china que la empiezo a recordar Hay una flor ¡Ey!